¡Gracias! 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 ¡Lo que sea un dato que estamos haciendo para hacer dinero! ¡Gracias! ¡Gracias! No sé eso para celebrarlo, vuestro concepto. No es algo que me guste, no está mal, eh. ¡Vámonos! ¡Vamos a ver! ¿Has dicho más grande? ¿Será de cuernos? Exactamente. ¿Quién es como más? ¿Quién es el viernes de mañana? ¡Muchas putas! ¡Ven aquí, ven aquí! ¡Quiero que lo pasen! Me veía aquí arriba. ¡Uff! Ya veis. Tu prato, la tabla de tela... Ven acá, pa! ¡Nada! ¡La tela más grande que nos lo hacemos! ¡Fueron de semillas! ¡Viste sacamos! ¡Eyy! ¡Siempre! ¡Vamos a ver un azoño! ¡Que te haya que mamá! ¡Vinco! ¡Casi la rodilla se lo comunicó! ¡Jueves! ¡Jueves! El pueblo toma. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!